MALDAP Bienvenidos a MALDAP, nos encanta que vengan a conocernos. Yo soy Claudio Valdata, el director técnico de MALDAP. En este lugar recibimos el 70% de nuestras muestras traídas por nuestros propios móviles, que recorren Capital Federal, el Conurbano Bonaerense, la mayor parte de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe. El 30% llegan puerta a puerta de alrededor de 1.600 laboratorios de todo el país. Nosotros procesamos más de 20.000 muestras diarias. En este lugar es donde distribuimos los tubos prerrotulados que recibimos de los laboratorios a través de nuestro software a los equipos de procesamiento. Una vez que las muestras están procesadas, el mismo software nos indica el lugar donde guardarlos en etiqueta. Como estos tubos fueron previamente cargados en nuestra página web, inmediatamente ingresan en el procesamiento. También podemos ver el almacén inteligente, con 12 bandejas, único en un laboratorio de análisis clínicos, que nos permite proveernos de reactivos diariamente. Contamos además con una cámara fría de 40 metros cuadrados para asegurarnos el stock mensual. La ceroteca es otro de nuestros orgullos, con una capacidad para guardar 200.000 muestras por un espacio de 10 días. Veo que está llegando la doctora Marité Garimaldi, nuestra gerente general. Bienvenido, nos encanta que nos visite y sea parte de ManLab. Seguimos en el área de automatización y tengo el agrado de presentar al doctor Ricardo Gasteluz. Hola Marité, hola. Tengo el orgullo de estar a cargo de la gerencia técnica de esta planta. Si mira a su alrededor podrá ver los analizadores para inmunoensayo, química especializada, hemostasia especializada y las áreas de hematología y citometría de flujo. Realizamos diariamente los mantenimientos, las calibraciones y controles que nos permiten asegurar la calidad de los 40.000 resultados que se validan cada día. Ricardo, de esos 40.000 resultados, ¿cuántas tiroideas estamos procesando? Procesamos 13.000 tiroideas por día, de las cuales 6.500 son TCHs, 2.500 glicosiladas, 1.700 S.A. Esto es posible trabajando en conjunto con la doctora García Herrero, responsable de la gerencia bioquímica. Gracias Ricardo. Hola, yo trabajo en la gestión de reportes y esta es una tarea sumamente importante para nosotros porque nos brinda herramientas para evaluar nuestro desempeño y nos permite trabajar en la mejora continua junto con el call center. Hola, mi nombre es Ana Paoli, soy responsable del área de logística de derivaciones. Este es el call center y somos el nexo entre nuestra planta de procesamiento y los laboratorios colegas. Además, preparamos las recorridas diarias para nuestros choferes y todo lo referido a la logística. Uy, llegaron antes que yo. Acompáñenme al área de proteínas a cargo de nuestra querida doctora Raquel Osatinsky. En este área se procesan aproximadamente 1.000 proteinogramas en suero y electroforesis de hemoglobina, utilizando metodología capilaridad que es Boulestandard. Y ahora prefiero que la doctora Baigorria nos comente qué otras determinaciones se realizan en el área. ¿Qué tal? Le cuento que procesamos 60 inmunosificaciones por día para la tipificación de las inmunoglobulinas involucradas en bandas homogéneas y componentes monoclonales que se presentan cada vez con más frecuencia. Además, realizamos la cuantificación mediante nefilometría de cadenas livianas libres, capa y lambda y también procesamos bandas oligoclonales. Muy bien, y es importante destacar la casuística que poseemos en ManLab ya que recibimos muestras de todo el país. ¿Le gustaría visitar otro área que no hemos visto? Sería una buena oportunidad para afianzar nuestra relación sabiendo que trabajamos por el mismo objetivo, un diagnóstico preciso para un tratamiento adecuado. Las puertas del laboratorio están abiertas. Lo esperamos.